Vivir la vida cristiana no es simple. Primero, porque el infierno todo el tiempo está buscando tentarnos. No nos puede tocar porque estamos protegidos por Dios. Y entonces lo que hace es acercarnos las tentaciones y mostrarnos para que nosotros alarguemos la mano y toquemos lo que no debemos tocar o pensemos en lo que no debemos pensar. Entonces, eso es una lucha. Pero a veces también tenemos una lucha propia en la que el infierno no aparece, es nuestra propia naturaleza caída. El hombre es cuerpo, alma y espíritu. Y el espíritu del que está con Dios está conectado con el cielo y vive y ama las cosas del cielo. Pero conviven en un cuerpo que no está todavía conectado con el cielo. Y entonces la Biblia dice que tenemos que someterlo. Hagan morir lo terrenal, dice la palabra. Porque entonces, todo el tiempo, esa lucha está allí y necesitamos pelear y vencer para mantener la bendición que tenemos hoy o la que vas a alcanzar. Hay alturas y estaturas de nuestro estado espiritual que tienen que ver con cómo yo estoy peleando esa batalla contra mi naturaleza que siempre tiende al pecado. El día que vayamos a su presencia, ese día nuestro cuerpo es redimido y ya no vamos a tener más ese tipo de tentaciones. Pero mientras estamos acá, tenemos que saber que no podemos deslizarnos y perder la altura de fe que Dios nos entregó. Es como un ave que tiene capacidad de volar y también tiene capacidad de planeo. Pero si se queda demasiado tiempo planeando, va a perder altura y puede estrellarse contra el piso o va a tener que bajar a tierra. El tema es que nosotros podemos pasar tal vez dos días sin orar o sin leer la palabra, pero nuestra naturaleza nos va tironeando hacia abajo. Es como que necesitamos resolver el efecto de la gravedad. Así como el pájaro tiene que resolver la gravedad y aletear y esforzarse para mantenerse arriba, así nosotros tenemos que vencer la gravedad que tiene que ver con nuestra naturaleza que siempre tira hacia abajo. Cuando nosotros nos esforzamos, nos mantenemos y además empezamos a crecer en fe. Más cerca de Dios, más conocimiento de Dios, más cosas sobrenaturales, más paz, más gozo, más bendiciones en la economía, en la familia. Cuanto más alto volamos, más encendidos estamos. Entonces, les animo a que venzamos el efecto gravedad de nuestra naturaleza y logremos una conquista extraordinaria volando hacia la presencia de Dios. Todos los días mantené tu llama encendida, como enseñé hace algunos días. Mantené tu altar encendido y no permitas que tu naturaleza caída logre bajarte de la estatura que lograste. Y una última cosa, cuando sientas que vienen tentaciones, cuando tus pensamientos a veces no están alineados con Dios, cuando tenés ganas de hacer cosas que no querés hacer, quiero decirte que es natural, es la tendencia en nosotros, no es que seas un mal cristiano. Contra eso, mientras vivamos en esta tierra, no tenemos manera de hacerla desaparecer. Tenemos que aprender a luchar nuestra vida espiritual y pelear contra esa naturaleza todos nuestros días en la tierra para disfrutar después en la eternidad de un cuerpo glorificado que será perfecto y que no tendrá esa tendencia. Te animo a que venzas las tentaciones, a que te afirmes cuando algo interno te quiere llevar a hacer lo malo y que digas, Señor, ayúdame a hacer lo correcto, ayúdame a buscarte, ayúdame a darte lugar. La Biblia dice, busca primero el reino de Dios y todas las cosas que te hagan falta y las bendiciones que Dios te quiere dar van a venir solas por añadidura. Que Dios te bendiga. ¡Gracias!